Magali Medina anuncia pruebas sobre Oscar del Portal y Fiorella Méndez, te contamos la historia completa. El programa Magali TV La Firme difundió un avance promocional este martes 26 de abril del 2022. En este anuncian pruebas relacionadas al periodista Oscar del Portal, casado con Vanessa Kimper y la productora Fiorella Méndez. De acuerdo a la promoción del programa de Lurraca, se trata de pruebas de algo que habría pasado entre Oscar del Portal y Fiorella Méndez semanas antes del Ampay que ambos protagonizaron junto a Aldo Miyashiro y la reportera Fiorella Retis. TV La Firme, exclusivo, mientras busca el perdón en Punta Cana, Acá te contamos la historia completa con pruebas de la pichanga que se jugaron el periodista Oscar del Portal y Fiorella Méndez semanas antes del mega escándalo. Una historia inprendible. Miles de dólares que se está gastando Oscar del Portal mientras se amista con su esposa en Hotel de Lujo. Ellos están hospedados en el Hotel 5 Estrellas de Palacio Palma Real, el cual está al frente al mar y cuenta con una cancha de golf de tenis, pero no de fulbito, así que el presentador de América TV se quedará con ganas de seguir jugando su pichanga. En este resort la noche cuesta $246 dólares por persona, pero en una habitación doble con dos ambientes para la pareja y sus dos hijos, estaría costando $500 dólares y como Vanessa ya lleva ya una semana, hasta el momento la gracia le estaría costando $3,500 dólares y con todo este chongazo del portal se quedarán en Punta Cana mínimo un par de meses, se le escucha en el reportaje del programa de Magali Medina. No te olvides de suscribirte al canal W Espectáculos y activar la campanita de notificaciones, nos vemos en el próximo video.